Desde hace tiempo de ti no sé nada Pasé fumando pa' sentir si te olvidaba Pero na' Si yo soy loco, me tienes loco Siento que exploto, me desenfoco Pensando en tu piel, tu boca y la mía Como Tito Nieves de fantasías Y yo estoy loco, me tienes loco Siento que exploto, me desenfoco Pensando en tu piel, tu boca y la mía Como Tito Nieves de fantasías Acabo de llegar y tú te ferras con mi celular Buscando los mensajes pero no quiero pelear No te lo quiero dar y yo no sé por qué no quieres confiar Confiar De fantasías, de fantasías Estás en otra liga, estás en otra liga De fantasías, de fantasías Estás en otra liga, estás en otra liga Y yo estoy loco, me tienes loco Siento que exploto, me desenfoco Pensando en tu piel, tu boca y la mía Como Tito Nieves de fantasías Y yo soy loco, me tienes loco Siento que exploto, me desenfoco Pensando en tu piel, tu boca y la mía Como Tito Nieves de fantasías Vi, 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 vi el celular y subiste un estado Te empecé a llamar Te empecé a llamar, pero salí ocupado Me quedé pensando, ¿por qué no me contesta? Quizás ya tienes otro, quizás en mí no piensas Bebé, sigo pensando en ti Estoy puesto pa' ti, aunque quieras saber Tú ya nada de mí, si lo quieres así Dime qué voy a hacer Bebé, sigo pensando en ti Estoy puesto pa' ti, aunque quieras saber Tú ya nada de mí, si lo quieres así Dime qué voy a hacer Y yo estoy loco, me tienes loco Siento que exploto, me desenfoco Pensando en tu piel, tu boca y la mía Como Tito Nieves de fantasías Bebé, tú viste y me contó que hablas de mí Siempre que salen a beber Y es talísima para ti Roche y bebé Dan Paul Armoní Si se te grisa la piel, es porque te gusto Yo mereixo la piel, es porque te gustó el problema Pero yo no te volcán o tomo todo